¡Holi! ¿Qué tal? Espero que estéis súper 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 bien. Bueno, yo soy Lucia ASMR y vi el vídeo de Moll y me he animado a participar. El sonidito que os voy a traer va a ser brushing y un poquito de ASMR visual también. Espero que os guste. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que os relaje. ¡Motor! Relax, 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 relax. Cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra los ojitos y duérmete Cierra los ojitos y duérmete Duérmete, duérmete Duérmete y descansa Duérmete y descansa Cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Adiós